Bueno, pues el de hoy es un vídeo cortito de Midnight Club 3 para enseñaros un modo de juego que no he subido nunca, ya que siempre que me he echado una partida a este juego he dicho, vale, a ver, ¿dónde podemos jugar? ¿En capturar la bandera o realizamos una carrera normal y corriente? Y es que al final esos son los modos que más me divierten, pero a decir verdad, en este Midnight Club 3 tenemos muchísimas más modalidades. Bueno, a ver, muchísimas tampoco, pero sí que es cierto que tenemos más modalidades y algunas de ellas son muy interesantes, como por ejemplo el modo de juego de pintar, que es el protagonista del día de hoy. Y os comento que, bueno, a nivel personal, pues sí, es entretenido por salir de la monotonía, si has hecho muchísimas carreras y demás, pues bueno, siempre te puedes meter en esta modalidad y de esa forma pues desconectas un poquito. Y como os digo, es entretenido, pero tampoco es una locura. A mí personalmente capturar la bandera me gusta un poquitín más. El caso es que este vídeo, tarde o temprano, lo tendría que haber subido porque, joder, al final este es tu canal de Midnight Club de confianza y me parece un poco locura que año 2020 todavía no hayas traído ningún gameplay de este modo de juego, así que por fin aquí lo tenemos. Y lo que sí que os tengo que comentar es que si lo veis un poco raro es porque esto que estáis viendo está jugado directamente desde una Xbox. No desde una 360 ni desde una One, no, 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 desde la Xbox original. Hace tiempo en Twitch, pues bueno, hicimos unas pruebas para ver qué tal se veía la Xbox utilizando un adaptador y tal. Y por esa razón se verá un poco extraño. En realidad no es que se vea extraño, en realidad se ve como se tiene que ver. Espero es que aquí en el canal estéis acostumbrados a ver este juego emulado y ahí sí que se ve de locos. Así que nada, eso sí que os lo quería comentar. Y poquito más, espero que os mole el vídeo, son un par de partiditas. Ya os digo, vídeo bastante rápido, pero bueno, al final es un vídeo que con la música que he puesto de Midnight Club 2 de fondo y tal, pues bueno, es 100% de relax, así que si os lo pasáis bien, pues bueno, os recuerdo que podéis dejarlo un buen me mola y dentro vídeo. Oye, podríamos cambiar a lo mejor de modo de juego. Es que siempre hay método en capturar la bandera, pero es que sinceramente es el que me mola. ¿Nos vamos a pintar? ¿O qué? Es que pintar es un poco... No nos engañemos, es un poco puta mierda, es un poco puta mierda, sinceramente. Pero bueno, vamos a jugar a pintar. Vale, os tenemos 5 minutos. ¡Quita, coño! ¡Pero quita, tío! ¡Joder! Tenemos 5 minutos, como os decía, para pintar el 100% del mapa. En caso de no poder pintar el 100% del mapa, lo que podríamos hacer... Es tener un mayor porcentaje que el rival y con eso ganaríamos. Por ejemplo, esto de primeras... Aquí, una pintadeta. ¡Pum! Pintadeta de color azul. Somos el equipo azul, por cierto. Y ahora mismo tenemos 3 puntos. Ellos tienen solamente 1. Como os digo, hacer un 100% va a ser imposible. El mapa, como veis, los puntos de control están muy lejanos entre ellos. Eso va a hacer que esto sea más difícil. Pero lo que sí que... Entramos, entramos. ¿Entramos y nos vamos al agua? No. Pero lo que sí que podemos hacer es intentar hacer... Pues eso, mayor porcentaje. Y cuando lleguemos a los 5 minutos, pues estaría hecho esto. Espérate, espérate. Espérate 100%. Espérate 100%. Me parto los cojones. Me parto los cojones. ¿Qué probabilidad de hacer esta mierda? O sea, me ha tocado el equipo bueno, macho. No me jodas. ¡Hostia! ¿Tenemos puntos o no tenemos puntos? Mira, 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 mira. ¿Qué equipos somos? Somos el azul. Espera, espera, espera. Espera, es que este es un normal. Quita, coño. ¡Mira cómo lo campea, nano! ¡Vete, vete! ¡Vete, es un normal! Ahora. Ahora está para mí. Venga. La cosa es que ahora me lo va a robar, tío. Me lo va a robar porque... Ah, no, mira, se ha ido en aquella dirección. Se ha ido en aquella dirección. Vale, guay. Pero si, si, fijaos en el minimap ahora me lo va a robar. Lo acabo de hacer. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo tener que campear. Al final, como veis, no sale rentable. Ya me está quitando los puntos, acabo de marcar. Os dais cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ahora le voy a quitar yo los puntos a este. Voy a cambiar, por cierto, de habilidad, que eso no me mola. Y voy a dar media vuelta. Y nos vamos a ir por aquí. A recuperar otra vez los puntos. Y mientras recupere estos puntos, tiene pinta de que los que acabo de marcar me los va a volver a quitar. Tío, qué pesado, macho. El notas de aquí atrás. Qué cansino. ¿Cómo se mira para atrás en este juego? No tengo ni idea. No tengo ni idea y lo peor de todo es que lo llevo haciendo todo directo. Ahí es. Vale, vale, vale. A esta cámara mejor. Ahí. Es que además este señor marca de una forma extraña. O sea, si te has metido en la calle de aquí atrás... ¿Por qué cojones no has marcado el punto del final? Fijaos, aquí ha dado media vuelta. Aquí se ha metido por aquí. En vez de seguir un poco más. Como os digo, no le veo mucho sentido, sinceramente. Pero bueno, mira, por ahí va mi equipo. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta. Mira, mientras ellos van por ahí, nosotros vamos a acercarnos por esta zona. Menudo palizón, estamos pegando, ¿eh? Menudo palizón. Cuando lleguemos a los 5 minutos, perdón, vamos a ganar. O sea, 100%. Vamos a ganar. Mira, por aquí también viene mi equipo. Voy a dar media vuelta. Lo va a conseguir él. Y hay un punto que todavía no ha marcado ni un equipo ni otro, ¿eh? ¿Lo veis de color verde? Hostia, hostia, hostia. Nos remontan, ¿eh? Nos remontan, tío. ¿Cómo ocurra esto? A los 5 minutos me voy a cagar en todo. Estamos empatados ahora mismo. Voy a recuperar esto. No sé si ha habido un momento en el que hemos llegado a perder. Puede ser, ¿eh? Puede ser que se haya dado ese caso. Tu puta casa. Puede ser, puede ser. Pero mira, estamos volviendo. Estamos volviendo a recuperar. Estoy volviendo a recuperar, de hecho. Creo que lo estoy haciendo yo. No sé ahora mismo mi equipo que cojones hace. Voy a conseguir marcar estos puntos. Aunque como veis, ahora hay un señor que los va a empezar a... A enganchar. No pasa nada. Porque ahora yo de media vuelta... ¡Píralo, coño! Y los voy a volver a recuperar. Sin problema. Oye, ¿había alguien... ¿Había alguien de mi equipo ahí atrás? No, no. Me había aparecido, tío. ¿Qué coño haces siguiéndome, tío? O sea, como eres tan poco eficiente. Voy a pillar pulso. Si tengo que joder a alguien, creo que pulso puede ser mejor opción que sigilo. Sigilo en capturar la bandera aquí, pues aún vale. Pero en... En pintar como que no. Lo estamos perdiendo, eh, oficial. Lo estamos perdiendo ahora mismo. ¿Y este tío ahora qué hace? ¿Cuál es su plan? Yo creo que su plan es quedarse aquí, dar media vuelta y recuperar lo mío, ¿verdad? Tiene pinta. Está utilizando habilidades él solo. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Estaba utilizando una habilidad. ¿Qué cojones hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí, no? Mira, 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 mira. ¡Tú qué mierda, nano! ¡Qué mierda, tío! ¡Joder, qué puto asco! ¡Qué puto asco! He utilizado pulso, no ha servido para nada y encima me he enganchado el de tener. Ya estamos perdiendo de mucho ahora. ¡Qué palizón! ¡Qué palizón! ¿Cómo acabas de cambiar las cosas? ¿Qué hace mi equipo, tío? ¿Dónde están? Están quietos. Fijaos este que está aquí a mi derecha. ¿Están quietos, notas? Espérate, 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 espérate. Paso de los puntos. Paso de los puntos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí, no? ¿Qué pasa, crack? ¿Pero qué haces, tío? No se puede ser tan gilipollas. Por aquí, tío. Por ahí, por ahí. Sigue, sigue. Sigue, coño. No, no sigue, tío. No sigue. Joder, somos uno menos. Vale, vale. Pues con uno menos. A ver si conseguimos remontar con uno menos. Es lo único que se me ocurre. Siete, catorce. Uf, nos sacan el doble, tío. Maravilloso. Joder, ¿puedes dejar algo vivo, Sergio? No sería mala opción. Nueve, doce. Venga, venga, venga. Remontamos, remontamos. A falta de un minuto. Falta de un minuto, remontamos. Con uno menos. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Vale, vale, vale. Casi ganamos ya, ¿eh? Casi ganamos. Nos vuelven a sacar distancia. Están volviendo a recuperar ellos. Pero ahora yo por aquí voy a enganchar estos. Venga, nitroso. Tenemos muchos. Tenemos muchos y tenemos que conseguir la máxima puntuación rápidamente. Creo que ha habido un momento en el que nos hemos colocado por arriba. Ahora mismo estamos arriba. Nos interesaría que esto terminara ya. Tiene que terminar ya, tío. Árbitro a la hora, tío. Está comprado el puto árbitro. Qué mierda, nano. Siempre es igual. Siempre es igual. El árbitro siempre he comprado, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Ahí está. Este también. ¿Ese de mi equipo? No me jodas. Vale, vale. Sí que es. Sí que es. Sí que es de mi equipo. Si me meto en este barrio y la lío, hemos ganado, ¿eh? Solamente me tengo que meter aquí y liarla. Deja el puto coche, tío. Deja de ir a por los coches. Hostia. Estoy matando a todos los ciudadanos de Tokio. ¿Cómo os quedáis? Vale, vale, vale. 15-6. Es imposible que nos remonten esto, ¿eh? Es imposible. Voy a pillar estos dos rápidamente. Media... Uy, que nos queda un poquito más. Ahora sí. Media vuelta. Y... Ya está. 7 segundos. Nos están remontando. 15-6. 14-7. No me jodas. 13-8. No me jodas. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Joder. Joder, qué mierda, tío. Qué mierda, el puto Lucius. Qué malo es, coño. Hostia. No se puede ser tan malo... Ah... Lucius de los huevos. No se puede ser tan malo... No se puede ser tan malo... No se puede ser tan malo bien. Vejamos música... Gracias.